...de otro grupito que había detrás con lo cual se está construyendo un grupo de mayor número de corredores en cabeza. Esto puede empezar también a poner las cosas de otra forma en la parte final de la carrera, mientras también incluso dentro de ese grupo hay ataques individuales de hombres que intentan salir del pelotón, como es el caso ahora de Pianegonta, el corredor italiano del equipo Polki, que ha salido del grupo de cabeza. Entonces, atrás se ve que ya se han organizado un poco, ya se han estirado sombras. Me da la sensación que es MAPEI quien está tirando en todo momento para que ese grupo no dé al traste, pues ya que se han decidido y les ha costado tanto neutralizar o controlar la carrera, pues que al final no se les escape. Yo creo que de ello son los MAPEI ahora mismo los encargados de neutralizar esta escapada. Adelante, Carlos. Bueno, pues confirmado ya absolutamente, ni Abdus Yaparov ni Minali están en este grupo de cabeza, ¿eh? Y aclarense que están, ¿no? No, no, voy a ello, voy a ello. Ah, bueno. Te hemos pillado. Motorola, este es uno de los integrantes, Pianegonda, de este grupo cabecero, el corredor del equipo Polki, que también tiene presente en este grupo a Roberto Pistore. Estaba pensando, Pedro, es una lástima que no haya un poquito ahí más de acuerdo en el pelotón, porque si yo creo que entran este grupo de corredores con ese minuto de ventaja o con 40 segundos, creo que también la fisonomía de la Vuelta a España cambiaría a partir de hoy, porque habría corredores que, vamos a decir, esos corredores que están en un segundo grupo, en un segundo destrato como favoritos, ganarían unos enteros y una confianza para afrontar una Vuelta a España con más confianza y alegría. De momento recuerden que el vallota amarillo de Abrangolano está en juego y que teóricamente lo tiene perdido ahora, con alguno de los hombres que marchan por delante, Carlos D'Andrés. Ya que la once definitivamente ha decidido ponerse a tirar en el grupo. Sí, es lógico. Han empezado a pasar los hombres de la once también con los del MAPEI, mientras veíamos cómo Abrangolano dabas empujoncito a Adriano Bafi, y ahí como están entrando, pues Alex Zule y el resto de sus compañeros, pues Herminio Díaz-Abala, todos ellos después Johan Brunel, todos ellos después de haber recibido las instrucciones Roberto Sierra, también muy trabajador en el día de hoy. Por lo tanto, once y MAPEI, pues trabajando, colaborando. Y yo no sé si Melchor Mauri aceptará de muy buen grado estas cosas que pasan, ¿no? Bueno, lo tiene que aceptar, porque no es el único líder de la once. Si fuese el único líder de la once, Manolo nunca hubiese mandado a tirar atrás. Lo que pasa es una lástima que no haya desacuerdo. Vamos a decir, ahí podrían salir beneficiados. En primer lugar Melchor Mauri y otra serie de corredores, ¿no? Incluso se podría vestir incluso de mayo amarillo, Melchor, pero ocurre que dejas ahí que otros corredores cojan mucho interés también en la carrera en cuanto a la clasificación general, y eso es muy peligroso. Sí, efectivamente cogería Melchor Mauri, sería el líder. Y ahí, bueno, pues le tiene que sacrificar por no dar a otros corredores, aunque también vamos a ponerle un poco en el brete, que se puede decir desde aquí, desde el espacio de comentarista que tenemos, podía jugar un poco fuerte, ¿no? El dejarle que Melchor Mauri se viste de amarillo con lo justo, ¿no? Con el medio minuto que cogiese es suficiente y cualquier corredor de eso no haría peligrar en ningún momento, pues, la carrera ni la Vuelta a España a favor del mismo Alestule o Yalaver o Brunel, con quien quiera jugar. Estamos a tres kilómetros escasos del final, Pello Ruiz Cabestani. Sí, el italiano Pianegonda está rodando muy fuerte, muy fuerte, ya ha abierto bastante hueco entre él y el grupito de sus compañeros de escapados anteriormente. A falta de dos kilómetros y medio, prácticamente, tiene muchas posibilidades de llegar porque está rodando fortísimo en este momento. Ahí está Pianegonda, el hombre que marcha en estos momentos en cabeza, ya metido desde hace un buen rato, como todos los participantes, en el centro urbano, en el casco urbano de Santander. También fue el primer hombre que intentó saltar ya hace un buen rato cuando se formó la escapada de aquel grupo de 16 que se había conformado en cabeza. Estuvo durante unos cuantos kilómetros por delante. Luego fue neutralizado, pero ahora ha vuelto otra vez a las andadas. Está volviendo a lanzar ese ataque que le puede conducir a la victoria de etapa. De momento ha conseguido esa ventaja que estamos viendo y que, según nos cuenta también Pello, es bastante importante. Está Roberto Torres, está también, que es un hombre que no habíamos mencionado, el corredor del equipo Lotus, que se encuentra igualmente presente en este grupo delantero. Era un hombre que nos comentaba, por cierto, ayer para el resumen de la etapa y que conocía muy bien, por cierto, y bueno, y está demostrándolo habiendo sabido meterse en este grupo de cabeza. Pianegonda se encuentra en la clasificación general a 25 segundos del líder de Abraham Olano. Adelante, Pello. Sí, bueno, a diferencia que tiene el italiano, los grupos son de 25 segundos, 22, 25 segundos prácticamente, o sea que, con lo poco que le queda para meta, es una diferencia de tiempo suficiente como para... Para vestirse de amarillo. Para vestirse de amarillo, ahí va Félix García Casas, también que ha saltado del grupo, el corredor del Arteach, porque en 25 segundos les decíamos que tenía la ventaja, y recuerden que hay 12 de bonificación para el primero cuando pasa la pancarta del último kilómetro. El corredor italiano, ahora va Félix García Casas, Christian Henn, el corredor alemán del Telecom, que está llegando a su altura y sobrepasándole, rodando a toda velocidad, pero se mantiene esa ventaja en torno a los... Sí, 20 segundos aproximadamente. Sí, se va a vestir de amarillo. Sí, se va a vestir de amarillo, porque con la bonificación y el tiempo que tiene ahora... Vamos a ver. Yo creo que sí, Pedro. Atrás acelerarán un poco, pero bueno, claro, recuerden que tiene 25 segundos perdidos con Abraham Olano. Exacto, que luego respecto a Mauri son 21, esas son 4 segundos respecto a Mauri, nada más. Porque ahí está en juego la victoria de etapa y también el maillote amarillo, y cómo se les ha ido al final Piano Banda, todavía ha encontrado semifuerte, porque ya digo que fue además el que lanzó igualmente el primer ataque, nada más formarse el grupo de escapados, y después de ser neutralizado ha tenido fuerzas todavía para en la parte final volver a reiterar en sus ilusiones en busca de esa victoria en la línea de etapa. El año pasado ganó aquí otro italiano, Alessio Divasco, y este año, pues bueno, va a conseguir el triunfo Piane Gonda. El nuevo líder de la Vuelta a España. El nuevo líder de la Vuelta a España cuando entren nosotros, Don Pedro. Sí, pero vamos, el tiempo, la bonificación ya con respecto a Melchor, ya le supera con la bonificación a Melchor Mauri, que se va a poner segundo en la clasificación general. Con seis horas, doce minutos y treinta y tres segundos, el tiempo del vencedor. Ahí la disputa de las otras bonificaciones. Orlando, Orlando, Orlando y Gen, a dieciséis segundos. Orlando, Orlando y Gen. No era Gen, era otro corredor del Telecom, curiosamente había varios corredores del Telecom y se les ha escapado un poquito, como decimos en el ciclismo del caballo, a la última hora. Ahí miren que he echado un sprint, Saitov, y Saitov es el que... Ya no hay bonificaciones en juego y el tiempo del pelotón a treinta y cinco segundos, que es Saitov el corredor del Arteach, el que lo marca. Seis horas, doce y treinta y dos, para el vencedor de la trapa, a dieciséis segundos. Vamos a ver ahora, porque claro, Mauri tenía veintiún segundos de ventaja, solo ha perdido... ...